Música Empa plantea una acción para minimizar el impacto del cierre de la actividad no esencial en Palma del Río. La Asociación de Empresarios de Palma del Río, Empa, ha comunicado a sus socios esta semana una acción que han preparado para intentar ayudar a todos los que, por circunstancias, se les ha considerado no esencial y han tenido que cerrar. Desde el día 1 al 12 de febrero, ambos inclusive con servicio de lunes a viernes, Empa pone a disposición de sus socios un mensajero que en bicicleta recogerá los pedidos que los clientes soliciten en las tiendas adheridas a Empa y los llevará a domicilio. Después llevará el dinero a la tienda en la que se haya efectuado dicha compra. En principio, cualquier tipo de producto que sea transportable en una bicicleta. El mensajero estará en horario partido de mañana y tarde. La forma de contacto con él será a través de e-mail o en caso de extrema urgencia o necesidad, vía WhatsApp. Pero desde Empa ruegan que, en la medida de lo posible, se solicite este servicio a través del e-mail repartosempa.com. Aquellos socios que permanezcan abiertos también podrán usar este servicio. Desde Empa esperan que guste esta iniciativa y defienden el lema Si tú consumes, no cerramos.